¡Ahhh! ¡Mala disco! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Mala disco! ¡Toté con las abuelitas! ¡Tum, tum, tum! ¡Mala disco! ¡Más pero! ¡Chem! ¡Universales! ¡Tú reconoces un hit, no lo oyes! ¡Ay, Dios mío, cuándo es una bella! ¡Tú eres una obra de arte! ¡Soy el bonito de la verdad! ¡Soy el bonito de la verdad! ¡Soy la mirada de un cante! ¡De un cante! ¡Tú eres una cosita bonita! ¡Es que casi casi de enamorarme! ¡Y tienes una bella carita! ¡De ángel! ¡Tu ángelito soy yo! ¡Tu amor bendito soy yo! ¡Un regalito de Dios! ¡Tu ángelito soy yo! 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 ¡Soy una querida en una esencia! ¡Ah! 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 Y me trajo tu inocencia Ah, ah, lo que sé que tú no quieres es competencia Ah, ah, por eso es que yo te espero con paciencia Ah, ah, lo recuerdo en tu sonido por mi No te imagino, no sé qué lo bendito Por eso es que siempre a Dios te suplico No digas que a ti que te siento fingido Por eso ven, 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 que yo me volto bien Por eso ven, 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 que yo me volto bien Por eso ven, 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 que yo me volto bien Por eso ven, 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 yo Como dice Tu angelito soy yo Tu angelito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu angelito soy yo Tu angelito, cariñosito Tu angelito, tu angelito Tu angelito, tu angelito Tu angelito Quiero bailar conmigo volando El viento es tu pelo moviendo A ver cerca susurrando Decirte lo que estoy sintiendo Y no me recuerdo tus ojos conmigo A mi yo no sé si le he mentido Pero parece que si te he mentido Y no te digas que si hice una cita te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me por el sol Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amablecito soy yo Tu regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amablecito 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 Por eso ven, ven, ven Tu angelito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven Tu amablecito Tu amablecito ¡Gracias!